¡Buenas! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Qué tal lleváis la semana? Espero que bien. Estáis en el canal de Joan Morci, diseñador web que te distingue de tu competencia con WordPress. ¿Qué vas a ver en el vídeo de esta semana? Pues vamos a ver una duda, no, numerosas dudas que me han llegado con respecto a ciertas dudas. Tanto vídeo relacionado con Astra Tema Gratis Personaliza Cabeceras, que yo realmente lo titulé como WordPress Tema Astra Personaliza Cabeceras, es decir, sobre cabecera y cabecera, con Elementor y plugin especial. ¡Ojo! Elementor en su versión gratuita y un plugin especial que es este que veis aquí, ¿vale? Aquí veis anunciado Elementor Page Builder, más, ¿vale? Esto es un más, con este plugin especial, que yo no he puesto eso en el título, porque el plugin especial se llama Elementor Header, Footer, Ambrose, Simple, es algo muy largo para ponerlo en el título, ¿vale? Pero que entendáis que este vídeo, que en el que estoy ahora yo, que es donde me han dejado numerosas dudas, en este vídeo es donde yo digo cómo puedes crear cabecera y sobre cabecera en tu sitio web, creado con cualquier tema, pero aquí hago el ejemplo con el tema Astra gratuito, ¿y cómo lo haces? Pues con el plugin gratuito Elementor, más otro especial para poder hacer eso posible, porque si no tienes este especial de aquí, no podrías construir la cabecera ni sobre cabecera exclusivamente con el plugin Elementor en su versión gratuita, ¿vale? Quiero que lo tengas claro, porque en el vídeo de hoy, en el vídeo de hoy solo voy a explicar cómo fijar esa cabecera en la parte superior, para que cuando hagas scroll, es decir, para cuando bajes con la ruedecita del ratón para abajo por la web, pues baje también la cabecera, ¿vale? Eso es lo único que voy a decir en el vídeo de hoy, nada más. Vale, entonces vamos a la duda directamente y es la siguiente. Bien, ya estamos en la duda expresada por Tennis Performance Drills, que hay más dudas como la de Tennis, pero Tennis es de las pocas personas que me ha puesto la duda, oye, con puntos y señales, quiero decir, fenomenalmente bien explicado, ¿cuál es su duda? Tennis Performance Drills dice, Hola, muy buen vídeo, una pregunta para hacer el sticky menú en el último paso, cuando seleccionas inspeccionar y vas a la sección de propiedades, properties, para extraer el código, no me sale ese código, ¿alguna sugerencia? Me pone que hay algún tipo de error, gracias. Vamos a ver, esto sí que es verdad, que es que yo cuando hice el vídeo no tuve ningún problema, porque nada más, de hecho, los voy a decir exactamente en el vídeo en qué apartado él me está diciendo que no salen bien las cosas y es a partir del apartado 52-45, que lo vamos a ver ahora mismo. Si hago clic a esta sección, mira, se queda sombreada la parte donde está la sección. Fijaros, properties, ¿vale? Esto es a lo que hace referencia este chico, que cuando hace clic sobre properties, ya no le aparece la clase CSS necesaria para nosotros llevárnoslo a cierto plugin que os voy a recomendar ahora y poder meter, pues precisamente lo que es esto desde sección, que aparece un punto, bueno, pues desde este punto, desde este punto, que aparece toda esta regla CSS, nos la teníamos que copiar y pegar y llevárnoslo a ese plugin, ¿vale? Pero eso ya no se puede porque properties, ahora cuando haces clic sobre properties, ya no aparece nada, ¿vale? Es decir, desde el punto para la derecha. ¿Ves? Esto lo copias, esto, esto lo copias, lo pegas directamente en MyStickyMenu, que es un plugin necesario para poder bajar la cabecera donde está el menú, el logo y demás. ¿Habéis visto dónde se ha metido, no? Aquí. Bueno, pues eso, ahora actualmente ya no es tan fácil de sacar. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar nosotros? Pues fijaros, bueno, este es el plugin que necesitaríais, ¿vale? StickyMenu onScroll, que es realizado por el autor Prem, ¿vale? Pues hasta ahí, muy bien. Ahora os voy a decir cómo se hace todo eso, ¿vale? Yo ya tengo, estoy en mi sitio web, que lo vamos a ver, el demostrativo, ¿vale? Donde yo ya tengo aplicado de nuevo esta cabecera que nosotros hicimos en su momento con lo que es el plugin Elementor más el plugin especial, ¿vale? Y nosotros lo hicimos en el tema Astra porque ahí es por donde mejor funciona el plugin especial, que aparte es de los creadores del tema Astra, ¿vale? Valga la redundancia. Bueno, pues estamos aquí en este menú. Este menú a mí ya me baja porque yo ya tengo metida la regla, ¿vale? Vais a ver que yo ya tengo aquí MyStickyMenu instalado, ¿vale? Que es el plugin que os acabo de decir ahora, este, ¿vale? Que es el plugin que os acabo de decir para poder hacer fácilmente la bajada de la cabecera donde nosotros tenemos, pues, el logo, el menú y un botón, ¿vale? Tenemos este logo, este menú y este botón, ¿vale? Eso ya os expliqué en su momento cómo se hacía en el vídeo donde están todas estas peticiones de dudas, ¿vale? Bueno, pues vamos al lío. Nosotros, por ejemplo, estamos en escritorio, ¿no? Vamos a ir a plugins y yo os voy a recomendar, si, por ejemplo, no tenéis instalado este plugin, pues simplemente vais a plugins, desde aquí, añadir nuevo, o podéis haber hecho clic en plugins, añadir nuevo, desde aquí, ¿vale? Añadir nuevo. Yo ya lo tengo, ¿eh? Pero simplemente para que sepáis cómo se busca un plugin. Vamos aquí, en añadir nuevo, nos sale aquí, pues, bueno, el repositorio interno de WordPress y aquí, en palabra clave, buscar plugins. Bueno, pues nosotros vamos a meter el registro de MyStickyMenu, así como suena. Como lo habéis visto aquí, ¿vale? MyStickyMenu o StickyMenu por premio, ¿vale? StickyMenu. Tú pones StickyMenu y le das al autor de premio cuando te salga aquí en el repositorio interno, ¿vale? Para que no te líes mucho con los nombres. Entonces, mira, vale, StickyMenu, bueno, he terminado todavía de ponerlo y ya me está saliendo por aquí, ¿vale? StickyMenu, he puesto y me ha salido varios de ellos y aquí está el de por premio, que es el que nos interesa. Este es, ¿vale? Yo ya lo tengo activo, es decir, yo te saldrá aquí, instalar ahora, ¿vale? Pues lo instalas, una vez que te instale, te dirá activar, le das clic a activar y ya, una vez que le des clic a activar, te saldrá como lo tengo yo, activo, ¿vale? Entonces, nosotros nos bajamos por aquí, que si te fijas, está aquí, ¿vale? En la barra lateral izquierda, el típico menú de WordPress, bajas casi hasta abajo y vas hasta donde pone MyStickyMenu, ¿vale? Mira, MyStickyMenu, bueno, pues aquí tiene un montón de opciones, ¿vale? Estas te las ves tú a tu antojo y tal, pero esto que sepas que ZIN desde el menú fijo, esto es recomendable que esté por este valor, 99.990. Esto es para que el menú siempre aparezca por encima de cualquier imagen que tú tengas en tus páginas o diferentes, sí, en tus páginas de tu sitio web, ¿vale? Desactivado en tamaños pequeños de pantalla, efectúate una nueva si quieres, sí, hacer visible cuando se hace scroll, a partir de cero, color del fondo del menú fijo, yo he puesto amarillo y aquí, opacidad del menú fijo, aquí lo vais regulando vosotros, ¿vale? Ahí tiene un regulador, yo le cuesta hasta el 98%, 97%, de aquí no tenemos nada y aquí simplemente, aquí tenemos una regla que es toda esta de aquí, ¿vale? Pues para sacar yo esta regla, que la voy a borrar, por cierto, voy a borrar esta regla, muy importante, cuando queráis, sí, bueno, cuando queráis cambiar la regla o por lo que sea, es muy importante que este plugin esté o desactivado o sin ninguna regla aquí, es decir, si queréis cambiar de regla y en vez de que baje la cabecera, queréis que baje la sobrecabecera, pues es recomendable, yo os recomiendo que no pongáis nada aquí, otra clase de, porque si no luego, pues ya no os va a salir bien lo que es sacar el código, ¿vale? Yo os lo recomiendo, ¿vale? Vamos a guardar, aunque yo, mi recomendación es que esto lo tengas, MyStick y vas a plugins, una vez que ya, en fin, lo has buscado, lo has instalado, lo has activado, mi recomendación es que aparezca de momento desactivado, ¿vale? De momento desactivar, bueno, aquí me sale esto, no pasa nada, skip y desactivar, ¿vale? Bueno, mi recomendación es que lo tengas desactivado el plugin, ¿vale? MyStick y menú patatín patatán, para hacer lo que vamos a hacer a continuación. Vale, vamos aquí, hago clic con el botón derecho del ratón sobre lo que es la cabecera, ¿sí? ¿Lo ves donde estoy? Aquí, vale, pues la cabecera donde está el logo, el menú y el botón, justo al final, no lo hago por aquí, ¿eh? Por aquí no, y por aquí lo puedes hacer por aquí o por aquí, pero justo donde tengas el logo, el menú y el botón, no te recomiendo, justo pues donde acaban esto y hay un espacio donde no hay nada, pero está la cabecera, inspeccionar. Vale, hemos hecho clic, hacemos clic con el botón derecho del ratón, nos sale esta ventanita emergente y hacemos clic con el botón izquierdo en inspeccionar, ¿vale? Ahora se nos va a abrir pues un apartado del navegador web, cualquiera de los que tú tengas, que normalmente arriba está la ventana HTML y abajo los estilos CSS. Bueno, pues para saber sobre esto, para saber sobre esta cabecera, es mucho más fácil todavía, si quieres, puedes hacer clic en este icono donde pone seleccionar un elemento en la página para inspeccionar justo ese elemento, ¿vale? Estamos en el navegador Google Chrome. Hago clic sobre este icono y si yo me pongo sobre este, ¿vale? Es que esto es muy importante, ¿ves? Por eso te decía que no te pusieras nunca aquí. Mira, vamos a hacer esto más grande para que yo pueda seleccionar esto mejor. Bien, cuando tú te pongas con este icono de seleccionar un elemento muy concreto, nunca te pongas entre lo que son cada uno de los elementos de esta cabecera, o mejor dicho, sobrecabecera, ¿vale? Nunca te pongas sobre cada uno de estos elementos. Ponte justo donde terminan, es decir, en la parte final empezando bien por la derecha o en la parte final o principio empezando por la izquierda, donde no están los elementos. Porque así de esta manera coges todo lo que es la sobrecabecera, independientemente de los elementos que haya adentro, ¿vale? Y así vas a permitir que baje todo, no solo un grupo de elementos donde tú te has puesto indicando con el cursor, para que nos entendamos. Bueno, a ver, icono. Me pongo sobre este icono y aparece sombreado en un azul clarito, clarito, este de aquí, esta sección. Ahora me pongo sobre este y aparece sombreado en un color azul clarito, esta otra sección, ¿sí? Bueno, pues sobre esta sección que es la que nos interesa, yo lo que decía la gente antes, bueno, ya estás en sección class, perfecto, ahora te vas a properties y mira lo que aparece en properties. No aparece lo que aparecía en el vídeo que hemos visto al inicio, ¿vale? Entonces, como eso ya no aparece, fíjate que no aparece, que parece que hay un error, este panel ha sido porque esto está obsoleto, este código, bueno, pues ahora, muy sencillo. Te pones sobre esta parte que está sombreada, sección class, que hace referencia a la cabecera hecha con el plugin, el elemento gratuito y el plugin especial, ¿vale? Te pones sobre esta cabecera, clic con el botón derecho del ratón sobre ella y donde pone copy, te vas a la opción que pone copy selector, ¿sí? Copy selector, ¿vale? Y te vas a tu blog de notas, ¿vale? Y pegamos aquí, ¿vale? Pegar. Ahora, muy importante, habrá personas, habrá personas, no lo sé si es tu caso, pero si es tu caso, habrá personas en las que esto de aquí, de aquí para la izquierda, solo le sale eso. Es decir, no le sale nada de lo que vemos de aquí para la derecha, es decir, lo que yo tengo subrayado, a lo mejor no le sale. Eso es porque es muy probable que tengáis el plugin MyStickyMenu activado. Por eso os recomendaba al principio que lo desactivéis, ¿vale? Una vez que esté cogido lo que necesitáis, que es a partir de sección, ¿veis a partir de sección que sale todo este código? Es el mismo código que sale en el videotutorial original donde se enseñó a hacer las cabeceras, pero está descolocado, es decir, está desordenado. Es el mismo código, pero está desordenado. Sin embargo, funciona exactamente igual, ¿vale? Nos lo vamos a copiar a partir de sección, ¿veis? A partir de sección nos copiamos todo este código, ¿sí? Y nos lo llevamos al plugin MyStickyMenu que le teníamos desactivado para evitar el problema que te acabo de señalar ahora. Que es probable que copies y pegues y que a partir de sección no te salga el resto de código que es el que necesitas para poder hacer bajar ese menú. Ahora sí, MyStickyMenu lo activamos, ¿vale? Actívalo. Y una vez que esté activado, sí, otra clase de aquí tienes un montón. Seleccionar menú fijo solo es funcional para cuando tienes un tema y estás haciendo uso de la cabecera de ese tema, ¿vale? Para eso es perfectamente válido este plugin. Pero cuando construimos, ojo al dato, chicos y chicas, cuando construimos, construimos nuestra propia cabecera de nuevo, no la que venga con el tema, no, no, cuando nosotros construimos una cabecera con el plugin Elementor Gratuito y el plugin especial que te he indicado en su momento, entonces tenemos que meter la información a través de la clase OID. En este caso es una clase, ¿por qué? Porque va presidida de un punto. Bueno, pues este código lo pegamos, aunque te parezca muy largo, lo pegamos aquí. Pegar, ¿vale? Y ya está, ¿lo ves, no? Bueno, ¿ahora qué hacemos? Guardar. Eso sí, tú esto lo retocas como te dé la gana, ¿vale? Vamos a hacer clic en Guardar. ¿Vale? Lo tenemos. Muy bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues comprobar que eso realmente funciona. Hacemos clic en la X. Perfecto. Refrescamos la pantalla del navegador y vamos a ver si funciona. ¿Vale? ¿Funciona o no funciona? Está perfecto. No me resta decirte que te pases por mi canal de YouTube, ¿vale? Para si te ha interesado este tipo de vídeos u otros vídeos, que ya ves que atiendo dudas. Eso sí, cuando puedo y es posible, ¿vale? Entonces, solo me resta decirte que, por favor, te suscribas. Sí, haces clic en esta pestañita que pone suscribirse, ¿vale? Haces clic en la campana a continuación para que te salgan el resto, ¿vale? Haces clic en todas para que te lleguen notificaciones de todo tipo a tu bandeja de email o de tu móvil, ¿vale? Y con eso, pues nada, por favor, comparte lo máximo posible este tipo de vídeos, porque así me ayudas un montón a la vez que suscribiéndote. Comenta lo que consideres, sugerencias las que consideres también. Y, por favor, mucha paciencia para que os pueda contestar a través de los comentarios del vídeo, ¿vale? Porque esto no es un chat, entonces contesto cuando pueda, ¿vale? Pues nada, eso es todo, chicos y chicas. Y solo me resta deciros que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!